Porque Cristo ya vive en mí Y hasta las más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Y hasta las más arriba que todos vean Que Cristo ya vive en mí Amor es la bandera del castillo de mi ser Del castillo de mi ser, del castillo de mi ser Amor es la bandera del castillo de mi ser Porque el Rey está viviendo en mí Y dejarlo volar para dar a saber Para dar a saber, para dar a saber Y dejarlo volar para dar a saber Que el Rey está viviendo en mí El gozo es la bandera del castillo de mi ser Del castillo de mi ser, del castillo de mi ser El gozo es la bandera del castillo de mi ser Porque el Rey está viviendo en mí Y hasta las más arriba que todos vean Que todos vean, que todos vean Que Cristo ya vive en mí Que Cristo ya vive en mí Amor es la bandera del castillo de mi ser